Viajar Viajar es vestirse de loco es decir no me importa es querer regresar Esta es la parte número 2 del viaje al sur de Chile si vieron la parte 1 esta es la continuación bueno, el caso es que llegamos a Puerto Natales y de Puerto Natales ahí estuvimos 3 días nos quedamos primero en ese hostal que estaba un poco caro y de ahí nos querían vender el tour que iba hacia es que de allí nos fuimos al Calafate bueno ahí estábamos buscando ese tour a Calafate que no lo compramos ahí o si lo compramos ahí lo compramos en el otro hostal pero es que no nos quedamos en ese hostal que nos recomendaron esa noche que era un poco caro porque no había de otra y ya saben que ustedes tarde y bueno pues uno llega en el fin del mundo carajo ¿no? sin conocer a nadie uno llega aquí, aquí a la mañana siguiente nos movimos a un hotel muy bonito que nos recomendaron donde dormíamos arriba ¿te acuerdas? una habitación era un hostal, es un hostal muy hermoso no recuerdo el nombre pero había camas abajo y luego una escalerita y había dos camas como en un tapanco y ahí dormimos la Karen y yo y ellos nos vendieron el tour para el Calafate, si no mal recuerdo sí, no, primero lo compramos ahí es que llegamos a ese hostal porque nos dijeron que el tour al Calafate ahí era más barato creo que sí y ya ahí vimos que era más barato las habitaciones y todo y ya nos hospedamos ahí exacto, sí, 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 ahí muy lindo y ahí lo compramos porque ahí recuerdo que ahí nos dejaron de regreso, ahí nos recogieron exacto, y entonces sepanse ustedes que arrancamos rumbo bueno, llegamos ahí, nos cambiamos, un hotel muy hermoso, muy lindo y arrancamos rumbo a Calafate que fue todo un día exacto, todo un día van a decir ustedes que porque el Calafate y no las Torres del Paine, verdad porque esto está dedicado a los hermanos chilenos no pregunten por qué simplemente decidimos ir a Calafate porque nos prometimos volver a Chile e ir a las Torres del Paine así que esa es la gran razón por la cual nos fuimos y como ya les hemos dicho en un montón de videos, no teníamos dinero para andar haciendo todos los tours entonces teníamos que decidir uno, el más barato creo que era Calafate aparte sí, el más barato sí creo que era un poco más barato el Calafate que el Torres del Paine y aparte nosotros queríamos ver los glaciares en vivo así, entonces dijimos ok, ahí sí, porque nuestra meta era llegar al Polo Sur que digamos, pues eso ya es Polo Sur ya básicamente, ¿no? digan lo que digan sí, sí y yo sí quería conocer un glaciar en mi vida, imagina cómo era eso en mi vida no se pongan celosos porque el glaciar es de todos no solo es de Chile y Argentina es de todos los que habitamos el mundo también es mío y quería ir a ver eso que es mío porque yo soy habitante de este planeta que las fronteras digan otra cosa me vale madres pero ese glaciar también me pertenece porque yo soy terrícola entonces yo quería ver eso y cuando llegué y lo vi dije wow, es una de las cosas más hermosas que he visto en la vida pero entonces, ¿estabas buscando algo? el hostal para decirles por si querían ir claro pero no lo encuentro no, bueno, lo que lo buscas ¿por qué no das los datos de Navimag? que ya los habías sacado ah, sí, aquí están, aquí están si quieren hacer ese viaje que contamos en el video pasado por la naviera Navimag échenle ahora vamos a dar los precios actualizados de este 2019 está en 480 dólares compartido obviamente la cabina no ventana porque con ventana es más caro ¿para qué? no ventana con 3 personas más y un baño compartido compartido 480 dólares 4 días ah, ahora 4 días un día más sí no manches o sea, subió casi ciento y algo de dólares por un día más no es caro no no es caro hacer ese tour está toda madre es barato la verdad que es barato este y cuatro días pero por qué hay de Puerto Natales a Puerto Montt sí y de regreso, ¿no? claro este es que ya lo había sacado sí y ese fíjense, esos barcos nunca paran básicamente, ¿eh? vueltas y vueltas y vueltas y vueltas bueno, en invierno paran ah, es cierto porque el mar se pone bravísimo nos dijeron sí, nosotros de hecho tomamos de los últimos, ¿no? sí sí es cierto, es cierto, sí porque el mar es muy bravo hay unos videos en internet sobre... ah, bueno se los voy a poner aquí ahí les va fíjense cómo está el mar de picado de bravo allá abajo en este que es este video lo grabó creo un europeo un americano de un día que el mar se puso bien bravo y van en el Navimaj ¿sí? se los voy a poner aquí les voy a poner un fragmento eh... ¿les pongo el fragmento o no? no, porque si no, no podemos monetizar este video por derecho pero les voy a poner la liga acá en los comentarios está la liga para que vean cómo se pone de... de cabrón el mar ok, Karen sí, son cuatro días los mosquitos cuatro días, tres noches cuatro días ah, mira nosotros hicimos salimos en viernes y llegamos en... no, también hicimos cuatro días porque llegamos lunes, ¿no? o sea, transitamos todo el sábado todo el domingo y todo el lunes exacto sí y entonces son cuatro noches y tres días sí cuatro días, tres noches ah, cabrón quién sabe, quién sabe qué modificarían si quieren ya la... la muy acá que es con dos... eh... son dos camas con ventana y baño privado eso cuesta a... mil cincuenta por persona ajá bueno ajá mil cincuenta empieza en mil cincuenta ok no hay necesidad nosotros... eh... era un camarote para cuatro y nada más dormimos dos sí, exacto y nuestro baño era para nosotros dos básicamente, así que... y la verdad ni siquiera te la vas a pasar dentro de la cabina no para que digas no y la ventana es un... así jajaja entonces no ves nada más que el cielo azul claro y ya para qué ventana pues no te la vas a pasar en el cuarto viendo el mar a través de la ventana pues te vas a salir a cubierta a respirar ese aire maravilloso y a ver esas maravillas no vas a estar ahí en esa cosa entonces ahí está bueno y el hostal los... ¿quieres seguir buscando? sí bueno entonces fíjense ustedes que... pues allí estuvimos en Natales de allí nos fuimos a... allá allá les dijimos a Calapate y eso fuimos a ver al Perito Moreno y toda la cuestión y luego regresamos y de allí nos fuimos a Punta Arenas a Punta Arenas, sí sí que ese viaje tomamos el... el bus, ¿verdad? que nos llevó hasta Punta Arenas exacto, sí que fue un viaje rápido un viaje rápido y en Punta Arenas llegamos y de ahí caminamos hacia el otro hostal que también una casa muy bonita, era una casa de una familia una familia muy linda que tenían adaptado con... con literas y en el patio de ellos tú podías acampar ahí y también te rentaban el espacio para acampar y muy bonito y ahí estuvimos como tres noches, ¿no? como tres noches, sí como tres noches porque ahí se vino lo complicado del sur que no sabíamos, pues en Ushuaia no conocíamos a nadie luego no sabíamos cómo llegar, nosotros pensábamos llegar a dedo pero cruzó Semana Santa y en Semana Santa pues no había nadie en las calles, trailers no había... cuando nos queríamos ir para allá y ya no nos dejaron ir y ajá, porque la señora... ¿verónica se llamaba, no? Verónica ¿sí? sí jajaja y yo así jajajaja la señora nos dijo, no se vayan porque ahorita la carretera está muy sola no hay quien los lleve, van a caminar demasiado, no sé qué, no sé qué nos queda entonces dijimos, ok, nos quedamos un día más nos quedamos un día más y al otro día, después el marido o el papá de ella nos dijo, agarren esta ruta agarren el ferry ajá, nos dijo, yo los voy a llevar al ferry, o no me acuerdo, o tomamos un taxi, no me acuerdo hacia el ferry que nos iba a llevar a este lugar que no... Concepción Concepción se llamaba, ok el ferry de Punta Arenas a Concepción, que tampoco fue mucho, ¿no? dos horas y algo en el ferry, ahí fue donde atravesamos el Estrecho de Magallanes también y en el Estrecho de Magallanes es donde está el vídeo de Karen, que también se los vamos a poner acá donde Karen llora al irse de Chile está en Punta Arenas pero estamos al pie del Estrecho de Magallanes sí, estamos ahí jajajaja no me grites papi sí, pero estamos en Punta Arenas, no estamos en el ferry no mami, sí, exacto, en Punta Arenas, pero en el Estrecho, exacto, no en el ferry, no en el ferry, no ¿confundía al decir eso? sí ¿confundía a nuestra audiencia? sí, no, 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 eso fue una tarde antes de irnos o algo así y luego bebé que ese día fuimos a un mercado de mariscos a comer, ¿te acuerdas? sí, fuimos a comer mariscos allá bueno, el caso es que llegamos a Concepción llegamos a Concepción llegamos a Concepción bueno, llegamos ahí, y de ahí tomamos otro bus, que quién sabe a dónde nos llevaba pero nosotros nos bajamos antes sí y de ahí nos dijeron no, tú dijiste como que por aquí le vamos a empezar a caminar porque nosotros íbamos a hacer dedo hacia Ushuaia ajá antes de eso, encontramos en las tres noches más que nos quedamos en ese hostal de Punta Arenas unos amigos de Argentina nos consiguieron el contacto de una familia que vivía o que vive en Ushuaia y que ellos nos podían recibir y ya la mujer de Ushuaia Suleima me mandó un mensaje y me escribieron hey, que van a venir nuestra casa está abierta para ustedes no sé qué, cuándo nos esperamos y dijimos ok llegamos como en dos días porque vamos a hacer dedo ok, véanse con mucho cuidado y aquí los esperamos y de ahí partimos, ¿verdad? sí, es que, ¿cómo dimos a esa casa? a través de este canal de YouTube un argentino que se llama Eduardo Manso nos venía siguiendo y yo publiqué y él nos seguía en Facebook también y yo publiqué que íbamos para Ushuaia y entonces él dijo mira, yo tengo un grupo de rodanteros ajá, que está en Facebook que está en Facebook y gente que rueda por el continente voy a publicar a ver si alguien los puede recibir en Ushuaia y Suleima que vive en Ushuaia que recibe viajeros entonces le dijo a él que le habláramos y le dije a Karen ponte en contacto Karen hizo todo ese trámite entonces ya teníamos donde llegar a Ushuaia gracias a Eduardo y a Sulema y a Jorge el querido Jorge que cumplimos años el mismo día el mismo día el 4 de junio y entonces pues ya no nos fuimos de puntarenas sino hasta el sábado en la mañana porque el viernes ya dijimos el viernes nos tomamos unos tragos oímos harta música ranchera comimos los mariscos fuimos a otro restaurante fuimos al centro de puntarenas que a mí me gustó mucho la famosa estatua del indio muy bonito todo todo verdad todo ahí ese estrecho de Magallanes ahí le recogí una piedra que le traje a mi amigo Beto que él quería una piedra del fin del mundo ahí estuvimos grabamos ese video de Karencita donde mi Karencita se puso a llorar allí que ya se iba de Chile muy emotivo ese video todo yo también tuve mucha nostalgia y nos dormimos ese día bueno fue el viernes y el sábado pues arrancamos en el ferry cruzando el estrecho llegando a Concepción voy a revisar el mapa así se llama y de allí nos dijeron que nos pusiéramos justamente en la carretera que atravesaba hacia Argentina porque allí dijéramos empezaba el camino Ushuaia exactamente y a la madre y ahí nos bajamos justo en una esquina donde la calle bajaba sí y bajamos hasta donde vimos una Y y ese Y pues obviamente iba para allá o iba para allá y el camino para allá el que llevaba la frontera hacia Argentina y estuvimos ahí hicimos letrero creo que sí sí, hicimos letrero que decía Ushuaia tú lo hiciste bebé en un cartón y entonces nos ponemos ahí pero no había nadie nadie pasaba nadie nadie estuvimos ahí como una hora eh ponle que como una hora como 40 minutos una hora ponle por ahí sí no fue tanto tampoco y entonces ya nos empezamos a preocupar porque dijimos mmm ya aquí qué y en el enfrente de nosotros había como una fábrica cierto sí había como una fábrica y ahí sí había gente y creo que uno de los empleados nos dijo no pues ahí la gente pasa y recoge ustedes espérense y estábamos ahí cuando salió una señora en una camioneta y nos preguntó dónde quedaba la pingüinera y nosotros nosotros ¿sabemos dónde queda la pingüinera? nosotros todos nos falla no pues creo que es para allá y dijimos ok pues si ella va para allá pues nosotros debemos para allá sí pero exacto pero revisamos el teléfono en el mapa a ver dónde es la pingüinera que es donde están los pingüinos estos como sea emperador y entonces ya vimos que era camino para allá y le dijimos bueno es hacia allá creo que 100 kilómetros para allá y nosotros vamos para allá a 140 kilómetros para allá entonces me dice pues quieren que los lleve pues sí sí po pues órale nos subimos ahí está el vídeo también con su hijo grabamos un vídeo bien bonito bueno nos dio lonche ahí en su carro almorzamos todo llegamos a la pingüinera quién sabe que era llegamos a la pingüinera ellos entraron a ver los pingüinos nosotros no porque no traemos dinero había un solo pingüino un solo pingüino ya los demás se habían escapado dijeron con permiso nos vemos y y ya y entonces los esperamos ahí en el estacionamiento cuando ellos salieron le dijimos oye tú le dijiste no quieres avanzarnos un poquito más no no a mí ya da miedo porque ya estoy muy lejos y vengo a usar con el niño y no sé qué bueno ok pues déjanos aquí y nos dejó afuerita de la pingüinera en un lugar era por la terracería en un cruce porque estaban construyendo y no había nada había como una casetita por allá a lo lejos y estuvimos ahí ya se estaba haciendo un poco tarde y mi papá por allá yo por acá pasaban los coches les hacíamos parar no paraban verdad no 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 a ver espérate es que yo lo que recuerdo es que nos dejó allí y yo le dije que nos llevara veinte kilómetros más adelante porque te acuerdas que te dije bueno veinte kilómetros si los caminamos pero cuarenta es demasiado no entonces ya no quiso y nos dejó ahí los caminos ahí pues son de terracería y adelante de donde nos dejó en un cruce que hay como era como una como una es como una casilla una casa como que era guía de turistas antes ahí información turística y quedó abandonada te acuerdas que nos metimos a dejar las maletas porque olía bien fea orines había un colchón allí y no pasaba nadie lo que vimos allá a lo lejos fue una cuadrilla de trabajadores y entonces no pasaba nadie y yo empezamos a sentir miedo pero no no dijimos uno al otro sino que lo que yo pasé en mi mente y dije aquí vamos a dormir entonces dije bueno sacaremos toda la ropa de las maletas y aquí nos metemos a esta cosa que huele horrible pero ni modo pues aquí nos vamos a quedar no entonces en eso estábamos allí y Karencita empezó a caminar para allá como rumbo a los trabajadores tanto que yo te dije oye pues antes de que ellos se vayan si no viene nadie pues vamos y les decía ellos deben de vivir por acá cerca o algo están trabajando y si no que nos lleven a su casa que nos renten o algo para no quedarnos aquí porque el frío a la madre y en la madrugada yo dije puta nos va a dar aquí una pinche hipotermia y nos vamos a morir si todo eso pasa por tu cabeza entonces no pasaba nadie y de pronto a lo lejos vemos venir una polvareda ¿te acuerdas? bueno de acá vino como un trailer y agarró y se fue le hicimos así y no se paró y agarró y se largó ¿verdad? de este camino si no me equivoco o como tú dices que salgo en otro carro y no se paró y de este lado allá a lo lejos por ahí donde está esa gente venía por aquí venía así un carro y le hicimos que por favor se parara y yo le cae a la Karen y todo y que se paran se pararon pero como por allá ¿verdad? sí 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 como que sí como que no se iban a parar y eran dos carros y eran venían juntos venía una pareja y venían a dar cuenta el matrimonio y los papás de la señora eso sí sí entonces el papá de la señora el que no se quería parar porque no le daba confianza y no el que las mochilas son muy grandes aquí no cabe no sé qué y se bajó la mujer no sí sí cabe total que nos acomodamos y nos fuimos en el coche de ellos al final nos dieron el ride claro acomodamos todos subimos las maletas nos dieron sí y que nos trepamos ellos iban hacia río grande ya en argentina ellos eran argentinos habían ido a puntarenas a comprar sí exacto entonces ellos nos hicieron el favor de pasarnos la frontera de hacer todo el papeleo y todo y nos dejaron en río grande y ahí nos dejaron en una gasolinería en una bomba nos dijeron ok aquí pasan todos los que van hacia Ushuaia forzosamente así que aquí a fuerza los van a recoger por aquí toda la gente recogía los mochileros ok y ahí estuvimos y no estuvimos mucho tiempo 10 minutos cuando hacemos así y era una camioneta gris no? sí una especie de camionetita chica y ya el hombre se paró ¿para dónde van? él no iba a Ushuaia él iba a... iba a un pueblo antes dijo pero yo los llevo allá no recuerdo con esa actitud bueno el caso es que ok súbanse y ya y nos fuimos con él que ya estábamos muy cerca ya no era tan lejos dos horas creo dos horas sí pero espérense porque yo sí quiero hacer esta acotación los argentinos que nos recogieron bien lindos también bien platicadores nos hicieron el trámite de papel nos dieron lonche otra vez allí en el carro este cotorreamos todo 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 y nos dijeron en esta bomba de gasolina los vamos a dejar lo que ya dijo Karen aquí agarran internet ahí y todo a esos animales me encantan este y todo 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 entonces se paró este señor venía solo ya me subí con él Karen atrás subimos las mochilas órale ahí vamos nos llevó a tomar café con pan ya eso fue un pueblo antes de Ushuaia sí sí pero él no iba allí él no iba ahí él iba a Ushuaia él iba a Ushuaia aquí te voy a decir por qué pasamos ese pueblo está a la mitad entre donde nos recogió y Ushuaia tomamos café con pan muy sabroso todo y de allí él me dijo dame el teléfono de la persona con la que vas él habló y le dijo oye tengo aquí unas personas tú las estás esperando sí claro ah bueno ahorita te los llevo dame la dirección le dio la dirección llegamos a Ushuaia ya pues era bien noche bueno no bien noche pero era oscuro llegamos a la casa sale Zulema a recibirnos sale Jorge el esposo de Zulema y lo ve y resulta que eran amigos desde que eran creo que niños sí sí y ¡ay! se abrazaron tanto que claro que él iba a Ushuaia porque él nos invitó eso fue un viernes un partido de fútbol el domingo que él iba a estar allí que fuéramos a ver el partido de fútbol y toda la cosa y ya no volvimos a contactarlo ya nada pero sí iba él a Ushuaia bebé si no mal recuerdo sí y ya pues llegamos ahí conocimos a Zulema y a Jorge que igual extremadamente lindos se pasaron se pasaron se pasaron en su casa muy bonita su casa tan lindos como los chilenos ya nos tenía ajá ya nos tenían la cama lista a ti el sofá listo sí ya tenían la cena lista cuéntenos de su aventura mis viajeros vengan nos abrazaron bienvenidos no sé qué ya lo estamos esperando el baño ya nos lo tenían listo para bañarnos también deben venir muy cansados bañense, cenen y duérmanse ok al otro día nos llevaron a dar un tour nos llevaron a dar un tour y con ellos llegamos al fin del mundo al fin del mundo sí fuimos al parque nacional de tierra del fuego sí y es un parque muy lindo que bueno uno lo camina vimos el tren que antes le daba la vuelta tierra del fuego y nada y llegamos al lugar que era más o menos como un puente así hagan de cuenta como para allá estaba el lago y hacia allá se veía bueno pues ya no se veía nada y nos dijeron ok para allá ya no hay nada ya no hay tierra ya ustedes le dan embargo y fue muy bonito no estábamos juntos ahí creo que grabamos un video sí claro grabamos un video grabamos un video que también está ahí cuando llegamos al parque nacional de tierra del fuego sí está aquí en youtube y nada y para ellos fue muy bonito porque nos dijo pues a nosotros nos da mucho gusto poder formar parte de un sueño que ustedes querían cumplir que fue que llegaran hasta acá y la verdad es que sí porque cuando estábamos en Punta Arenas pues si no hubiera sido por ellos ya no hubiéramos ido a Ushuaia porque tú ya no querías ir a Punta Arenas tú dijiste no ya mejor no estamos lejos ya llegamos hasta acá pues igual ya estamos como en el fin del mundo y no sé qué y yo te dije no pues porque tú querías llegar hasta Ushuaia y no sé qué y ya y si no hubiera sido por ellos pues si no hubiéramos llegado hasta allá claro sí sí yo ya me andaba como rajando pues es que ya la pensé tan lejos con Karen no traíamos mucha plata pues para allá básicamente ya no hay nada hasta allá es muy poco ya no es el movimiento donde hay más gente fueron muchas cosas que me empezaron a llenar como un poco de dudas y le dije a Karen no lo que ella dijo no ya no y Karen me dijo no sí dijiste que querías ir hasta allá claro vamos a ir y todo y fue un viaje muy muy hermoso todo lo que lo que pasamos ahí en ese sur de Chile y bueno ya el sur de Argentina es otra cosa que ya lo haremos para cuando hagamos la serie de los argentinos así que pues yo creo que ya con esto le concluimos ahí con toda esta serie de creo que cinco videos sobre nuestro recorrido de Chile hay que transcribirlos para hacer un libro y ya este gracias gracias a los chilenos gracias a Chile al sur que nos hizo ver muchas cosas que nos hizo sentir la lejanía del sur conocer cosas nuevas ver cosas maravillosas que pues no habíamos visto nunca ni tú ni yo así que esas sensaciones los amigos y la gente tan linda que nos encontramos aunque fue momentánea muy momentánea significan mucho y pues después de tanto tiempo siguen en nuestro corazón nuestra mente y todo así que muchas gracias y ya los queremos mucho. claro gracias por siempre nuestro corazón volveremos prometido volveremos ya estamos planeando la vuelta así que pues nada más gracias cuídense mucho y síganos acá en este recorrido ya ya veo que no les interesa mucho el norte ni donde andamos porque ni pelan los videos no tienen vistas pero no importa seguiremos haciendo cosas para que sigan viviendo con nosotros estos días estos y los pasados y los que vendrán de una manera maravillosa muchísimas gracias gracias bebé por tanto amor y tanto impulso en Chile siempre en mi corazón todas nuestras aventuras de Chile ya no te invito a ganar los sueños ha sido sospeich The es intentar cambiar Viajar es vestirse de loco es decir, no me importa es querer regresar